Y está ya con nosotros Javier Portal desde la Asociación Educativa Barbiana. Javier, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Javier, bienvenido otra vez, ¿verdad? Porque el año pasado tuvimos la suerte también de contar contigo y lo hicimos con vosotros en muchas ocasiones y os agradecemos ya por adelantado el que siempre estéis aquí en nuestro plató, siempre que habéis podido habéis estado aquí con nosotros. Bueno, la Asociación Educativa Barbiana ve, siente y vive, podríamos decir, cuando asiste a ese llamativo desajuste que se produce algunas veces entre lo que defendemos de palabra y lo que hacemos. Esta sería una pequeña introducción a esas jornadas que van a tener su inicio muy pronto y que llevan por título ya una pregunta, ¿educar es otra cosa? Sí, bueno, efectivamente nosotros nos planteamos un poco el origen de las jornadas que ya llevamos un tiempo dando la vuelta viene un poco por lo que tú dices, ¿no? Por eso es verdad que está muchas veces en el sentir un poco en la persona que cada día está más en la calle, el decir algo está fallando, ¿no? Y bueno, cada vez se ve más en la calle. Nosotros nos planteamos también que quizá algo está fallando desde abajo, ¿no? Desde que se empieza, ¿no? Desde la educación que recibimos día a día, desde la que recibimos las escuelas, en la universidad o en cualquier ámbito educativo. Lo que se respira un poco, pues igual nos planteamos, invitamos a plantearse a quién está cerca del mundo, que al final somos todos del mundo educativo. Pues eso sí, educar es otra cosa, ¿no? Claro, una pregunta que os hacéis, digamos, en un sentido triple, ¿no? Como padres, como pedagogos y también como ciudadanos, ¿no? Claro, nosotros en la jornada, bueno, se contemplan, bueno, lo veréis, pues un poquito todos los ámbitos, ¿no? Desde lo formal y hablamos de la escuela, desde lo público, haciendo hincapié también en lo público, porque es de dónde tenemos que construir. También desde el sentimiento un poco de la familia, un poco como es que están viendo la evolución de sus hijos, desde pequeños hasta grandes, y un poco pues qué es lo que está pasando. Y aparte también el sentir del que está trabajando también dentro, ¿no? Un poco con ese confrontamiento muchas veces, ¿no? Con lo que tú decías, del cómo pensamos, cómo queremos hacer las cosas, pero cómo se pueden hacer, ¿no? Y lo que te permite al final el ámbito, ¿no? Entonces, un poco una reflexión desde todos esos paradigmas e intentar también que la opinión de todo el mundo se pueda ver reflejada. El que sea, decíamos, una pregunta que atañe a tantísimas personas debería hacer que los ciudadanos se mojaran, ¿no? Se implicaran en este tipo de iniciativas. ¿Qué repercusión tienen este tipo de jornadas, que sabemos que no son las primeras ni mucho menos organizadas por Barbiana? Bueno, hasta ahora está teniendo bastante repercusión, está... Bueno, ya había mucha gente que nos ha preguntado desde el lunes pasado, que fue, digamos, cuando pusimos el programa definitivo de la información de las jornadas, pues está habiendo mucho revuelo un poco y creemos que puede tener una gran participación. Sí, es verdad que nosotros, como tú dices, no es la primera, digamos, pregunta que lanzamos, ¿no? O si hemos... porque tenemos varios proyectos educativos, ¿no? Fundamentalmente trabajo con jóvenes, ¿no? El tema de educación en valores. Pero sí es verdad que también son como las primeras jornadas que hacemos así un poco fuera de... Invitando a todo el mundo que se quiera acercar, porque nace un poco también de nuestra experiencia educativa, ¿no? De ese planteamiento. Nosotros trabajamos con chavales, los chavales nos trasladan a nuestras inquietudes. Nuestro acompañamiento no se queda solo en la educación en valores de solidaridad y tal, sino que también hay un acompañamiento cercano con las familias también, ¿no? Que muchas veces nos cuestionan con el propio trato que tenemos con el profesorado, pues también. O cuando vamos a compartir nuestra experiencia educativa, pues, un poco con otras organizaciones. Está ahí, ¿no? En mente, ya hace ya mucho tiempo respirando. Entonces, pues, han sido unas jornadas que nos hemos atrevido así un poco de nuevas a plantear y por ahora están teniendo una buena respuesta. Y además contamos con mucha gente también ahí respaldando, ¿no? Javier, si te parece, vamos a desgranar en lo posible ese programa para que las personas que nos estén viendo, pues, bueno, sepan lo que se puede encontrar asistiendo a todas las actividades. Por cierto, hay que decir que salvo ese taller de educación emocional, las demás no requieren de preinscripción, ¿no? No, ni preinscripción ni nada. Es totalmente libre y abierto y, vamos, ahí se invita a que en la medida de lo posible, pues, todas las que se puedan participar. Y además lo ponéis fácil porque tenéis un servicio de ludoteca, ¿verdad? Echáis una mano a todos esos padres que dicen, es que no tengo con quién dejar al crío, ¿no? Es parte también un poco de donde se ha podido, pues, el de sí, bueno, vamos a facilitar, ¿no? En el sentido de que las familias también puedan replantearse. Y muchas veces es verdad que es una cuestión que hay que solventar. Y aparte también es una apuesta educativa, ¿no? Efectivamente, es coherente, ¿no? Con lo que se está intentando transmitir. Bueno, arrancamos el día 11 de octubre, este jueves, ¿no? El siguiente, con un análisis de la realidad educativa, un videofórum. ¿De qué nos va a hablar la educación prohibida? Bueno, la educación prohibida es un documental que ya llevamos como año y algo siguiendo de la pista, que se ha terminado de producir ahora este verano. Y que, bueno, sabíamos, porque a fin de cuentas hasta ahí un poco se respiraba, porque había organizaciones también que estaban participando. y sabíamos que iba a plantear como una alternativa, eso, una alternativa a la educación, ¿no? Tal y como hoy existe. Entonces nos pareció que podía ser oportuno abrir con la primera parte de la película, porque la película ha durado horas y media. Es espectacular, lo que pasa es que nosotros sí queríamos tener un debate, ¿no? Con el público asistente, ¿por qué? Para que yo te cae el inicio de la jornada. Claro. Nos parece oportuno que hace un análisis al principio de la película de un poco el sistema educativo que hay actualmente. Y a partir de ahí, pues, lanzar las posturas que haya, ¿no? Entonces, creemos que nos da pie a poder preguntarnos inmediatamente después, educar es otra cosa, ¿no? Que es un poco lo que... Y abrir un poco a partir de ahí el resto de la jornada. Y por eso el día 12 os habéis hecho, os habéis pertrechado con un grupo de docentes que vienen desde Salamanca, de diferentes centros, para abordar el que quizás sea el gran problema, la gran alarma que se plantean los padres desde hace ya unos cuantos años, el fracaso escolar. Tenemos también que educar o también tienen que ser educados los padres en este aspecto, porque quizás muchas veces observamos que no hay falta de preocupación, pero sí que muchos padres optan por saturar a los hijos de clases extraescolares, de otro tipo de actividades, profesores particulares, y quizás lo que necesitan es otra cosa, ¿no? Es simplemente una reubicación, un replanteamiento. Bueno, como tú dices, es una preocupación, como antes también mencionábamos, una preocupación casi a tres bandas, ¿no? El chaval simplemente manifiesta un poco su indignación ante lo que ve, o tiene unos comportamientos que muchas veces se catalogan de, bueno, pues, que están excluidos, que se salen un poco de margen. Bueno, también hay que atender un poco a las realidades, ¿no? Que muchas veces nos enfrentamos. Te encuentras con chavales que, digamos, por el planteamiento de educación, ya nos meteríamos ahí un poco también en el tema de la opinión, y esto es algo que se puede trabajar en la jornada, ¿no? Pero ahora mismo es cierto que la educación atiende mucho a contenido, a aprendizajes de dos más dos, y no tanto a un aprendizaje que desarrolle sus capacidades, que vaya, digamos, entendiendo más que memorizando, ¿no? Que realmente muchas veces parece que medimos la memoria, si no estamos quedando en medir la memoria, o en que una persona que tiene un siete vale más que alguien que tiene un cuatro, o en que alguien... Todo eso tiene unas conclusiones también, ¿no? Y muchas veces, pues, hay este fracaso escolar. Y, de hecho, pues, este grupo que viene de educadores de Salamanca, que son educadores milanianos, digamos, que responden a una pedagogía alternativa, ¿no? Que también es donde viene Barbiano en su inicio y demás, pues, son ellos los que plantean el tema, ¿no? Es decir, vamos a trabajar el fracaso escolar y por qué no conseguimos darle una respuesta, ¿no? Y decíamos, continuamos con el programa los días 13 y 14, si tiene lugar ese taller de educación emocional. No solo hablamos de contenidos, de lo que se está enseñando, de esa perspectiva a la hora de impartir las clases, sino también de algo que es quizá incluso más importante, si cabe, ¿no? El que tengamos presente que esa evolución emocional, esa inteligencia emocional, es el único motor posible para la transformación social, ¿no? Claro, este taller es quizá el que, bueno, se sale un poco, por lo que decíamos, ¿no? Los otros recogen ámbitos formales y es cierto que este, bueno, por responder a las emociones, nosotros creemos también que es necesario, ¿no? Que teniendo en cuenta que muchas veces los resultados de esta sociedad que vivimos y esta educación en concreto, ¿no? Pues también son cada vez conseguidas personas más individuales, más en el egoísmo, más en el individualismo, en la competencia y al final eso te hace ser una persona, bueno, pues que las relaciones sociales al final cuestan también o van por un interés, digamos que en el taller se van a trabajar, digamos, las emociones en colectivo, que también es importante, ¿no? Nosotros creemos que todo al final, pues, deriva en que hay que hacer más grupo, ¿no? Y más colectivo en la sociedad, en cualquier, en el trabajo, en la vecindad, en... Al fin de cuentas estamos hablando de grupo, si hablamos de personas individuales nos estamos equivocando si eso no está dentro de un grupo, ¿no? Entonces, un poco, pues, cómo cuidar también las relaciones en un grupo, la comunicación en un grupo, que el grupo pueda seguir fluyendo también. Y los días 16 y 17, respectivamente, hablamos por un lado de educación infantil en concreto, pero por otro también le tomamos el pulso, le medimos la... Tomamos la temperatura a la enseñanza pública, ¿no? La educación pública. ¿Cuál es el diagnóstico a priori? ¿Goza de salud o en estos momentos no se puede decir eso? Bueno, parece que está enfermo de hace tiempo, ¿no? Puede ser el diagnóstico. Y además parece que no se da con el tratamiento adecuado nunca, ¿no? No paramos de... O no se para de cambiar un poco el sistema educativo en cuanto a las reglas generales se refieren, ¿no? Ahora se avecina también otro cambio legislativo, ¿no? Que, bueno, pues introduce también determinados cambios. Que, bueno, nuestro posicionamiento es que responde un poquito más a eso que decíamos, ¿no? Más a una cuestión de ir creando personas individuales que se dedican en concreto a esto y de ahí no salgan, ¿no? Un poco te potencian o no, porque si no te ven potencial, no te potencian, pues ir al final estableciéndote a una cadena, ¿no? Y a una cadena que en realidad te quiere como persona. No es tanto si falla, la cadena se hunde o si falla... No es ese tampoco el mensaje que nos llevamos, sino que si tú fallas, falla y ya está, y ya habrá otro en la cadena, ¿no? Y creemos que ahora mismo la educación todavía como está planteada excluye más que, ¿no? Y que, bueno, pues hay que retomarla por otro lado. Y vamos a conocer experiencias que desde lo público, pues, plantean otro modelo educativo, ¿no? Y se puede hacer. Muchas veces decimos, pero es que es posible, es que con el marco que hay es muy difícil. Sí, bueno, es difícil, pero se pueden conocer experiencias que realmente son alentadoras, ¿no? Y que estamos también ahí para conocerlas y para que si eso se pueda expandir, pues, lo más posible, mejor. Cuando hablamos, Javier, de educación pública, es inevitable no acordarse de ese debate, ¿no? Que está siempre latente, y es si es posible la convivencia pacífica, la convivencia armónica, digamos, entre la educación pública, la enseñanza pública, la enseñanza privada, la concertada, porque parece que no terminamos de identificar cualquiera de las tres con la calidad, ¿no? Tenemos al número creciente de padres que eligen la concertada, tenemos a los que defienden la enseñanza pública, pero siempre parece que tiene que haber una que sea mejor que la otra, ¿no? Cuando esto debería depender más de los centros que del propio sistema, ¿no? Bueno, nuestra apuesta está en la pública, ¿no? Y luego sí es verdad que nosotros podemos entender cuando hay, digamos, posturas que están en la concertada, que están en la privada también, porque creemos que muchas veces es una respuesta a los fallos de la pública, ¿no? En muchas ocasiones, y, bueno, se conocen, ejemplo, aquí en Córdoba, ¿no? También, por ejemplo, el Colegio Ferroviario, por ejemplo, Ginello Río, por ejemplo, tienen otro modelo educativo, al final es concertado, es privado, porque no se pueden regir por el modelo público una enseñanza que luego realmente es muy frustrífica, ¿no? Y que educa a otro tipo de chavales. La pena es que eso no se pueda incluir dentro de lo público, ¿no? Y que tengamos que recurrir, que muchas veces conseguir eso es muy difícil, ¿no? Lo que supone plantear un centro que tendría que, en fin, los costes, el sitio, el profesorado, todo. Evidentemente, lo ideal sería que todo eso pudiera contemplarse dentro de lo público. Si son, además, apuestas, igual que decía esto, digo también, si son apuestas que los concertados o los privados lo que buscan es crear una élite o buscan, pues ahí sí decimos nos estamos equivocando, ¿no? No es la apuesta que a nosotros nos gustaría. Ese no es un punto en común, pero, sin embargo, tú has dicho algo al principio, que lo que creo que sí coincidís todos de un lado y de otro, y es la necesidad de que haya un sistema educativo que no cambie con la legislatura del gobierno de turno, ¿no? Esto lo hemos escuchado por parte voces desde la privada, la concertada y la pública. No podemos seguir así porque, al final, estamos trastocando a los mismos alumnos cada cuatro años, ¿no? Claro, y, además, haciéndoles pasar a algunos por tres o cuatro modelos distintos, que en el momento en que pueda haber algún tropiezo te tienes que salir de este modelo, tienes que darte prisa si no quieres llegar a otro. Además, lo vives como una amenaza, ¿no? Claro, ¿cuándo cambiará otra vez? Claro, y, evidentemente, es un poco complicado, ¿no? Estamos hablando de que tú quieres seguir un camino, pero la carretera va marcando para acá, para allá. Entonces, claro, las curvas son peligrosas. Y ya si hablamos de la universidad, que va a ser la protagonista el día 19, ya ni hablemos, ¿no? Cuando uno ya es adulto y tiene que asistir a tantísimos cambios de planes e incluso costándole, pues, más años, más tiempo y, con ello, más dinero, ¿no? Pues sí, terminamos con la universidad y, bueno, plantearnos también cómo la universidad cada vez es menos centro de cultura, ¿no? O menos centro de intercambio de opiniones, como también son los inicios de la universidad. Y, bueno, la universidad está atacada también por muchos frentes, ¿no? Desde quien dice que no podemos mantener tanto universitario, bueno, a fin de cuentas, eso es negarle la formación también a quien lo quiera, básicamente, ¿no? O quien... Esto tiene que ser algo mucho más... Que está cerca de las empresas cada vez más. En fin, estamos sufriendo muchos cambios últimamente también en la universidad y realmente se ve, ¿no? Conforme se va acercando al mercado laboral, como al final también la universidad está al servicio del mercado y no tanto al de la educación en sí o al de formar una ciudadanía o al de formar alguien que al final construya una sociedad o los pilares básicos de una sociedad, ¿no? Sino que al final estamos también obedeciendo al mercantilismo, a la productividad, a lo mecánico, ¿no? Entonces, bueno, pues plantearnos también qué otro tipo de universidad o qué universidad queremos. En general, las jornadas invitan a preguntar, o sea, invitan a que debatamos, a que intercambiemos opiniones. Sabemos que... Sabemos y queremos y deseamos que haya opiniones diferentes, ¿no? Porque hay donde está el debate también y de donde puedes construir, ¿no? Si todo el mundo está de acuerdo, pues tampoco tiene esto más sentido. Estaremos diez minutos hablando pero lo suyo es que realmente podamos plantear posturas, ¿no? O podamos enfrentarnos algo o podamos que nos choque, ¿no? También y que a raíz del choque, digamos, oye, pues mira, esto es lógico, esto... Y por eso también, pues, invitamos, ya que la educación al final es algo que nos atañe a todo el mundo, a que todo el que pueda, con una idea o con otra, vayamos un poco enfrentándonos porque a fin de cuentas es un planteamiento. ¿Hay otra cosa o no hay otra cosa? ¿O lo queremos hacer de otra forma? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Conviene? ¿No conviene? ¿Para qué? En fin. Efectivamente, en cualquiera de los niveles, en concreto, el universitario, me imagino que también será un poco inevitable hablar de esa subida de tasas, eso que está afectando a tantísimos campos por culpa de lo que uno llama en recesión, otros crisis, en fin, podríamos entrar ahí en otra cuestión, pero también sigue dando coletazos la controversia en torno al plan Bolonia, ¿no? Unos opinan que la teoría está bien, pero la práctica no, otros opinan que ya en la teoría, como decías, está apostando por un modelo que estaría más cercano al americano, que es más especializado, pero también es quizá más liberal todavía. ¿Cuál es la postura de Barbiana con respecto a este plan que ya es una realidad prácticamente? Bueno, nosotros desde los comienzos, cuando escasamente dos o tres años antes de que se implementara el plan Bolonia, ya se empezó a remover un poco el ambiente, que también esa es otra historia. El plan Bolonia estaba diseñado desde hacía ya casi diez años, cuando se instauró, entonces, sin embargo, es tres años antes lo que se empieza a oler. Ahí ya, por lo pronto, hay un mosqueo, por parte de... Claro, la sensación de se está haciendo algo en mi espalda. Claro, y que al final te va a repercutir, y que además, bueno, no tiene una refrenta, no tiene una respuesta por parte de nadie, o sea, va a implantarse, se va a implantar en tu educación, y llega un momento en que tienes que elegir si sigo por aquí o directamente esto me choca tanto que no, que también hay casos que se han dado así. Nosotros teniendo en cuenta los resultados que está habiendo, y que el análisis es cada vez más ese, que las empresas están cercanas a la opinión, y que incluso lo que se trabaja en las universidades va a conveniencia de las empresas, pues evidentemente ahí estamos fallando en algo, no estamos respondiendo a una respuesta ciudadana, sino a una respuesta de empresas, que bueno, pueden tener una necesidad de las empresas y que luego tienen unos resultados para con los ciudadanos, digamos, pero a fin de cuentas los ciudadanos estarán haciendo lo que las empresas dictaminan, o estaremos investigando allí por donde más interesa, porque económicamente resuelve, y luego eso a quién beneficia realmente, porque tú vas a estudiar sobre un contenido en concreto, pero después ya veremos, estamos hablando de que, tampoco es que esto esté asegurando ni siquiera una inserción laboral, o ni siquiera un... Entonces... ¿Es un tema real entonces, Javier, el que existe por parte de toda la rama de humanidades? Porque se sigue diciendo que hay que invertir más en investigación, y hace muy poquitos días además, el viernes pasado, teníamos aquí al vicerector con nosotros, y hablábamos de la necesidad de invertir en general, en todos los ámbitos, en las ciencias experimentales, y también en las humanísticas, ¿no? ¿Tú crees que realmente se invierte, o el Plan Bologna, de alguna forma, a medio o largo plazo, nos conduce a que todo lo que pueda ser historia, filosofía, filologías, sean menos rentables, y por tanto no merezcan tantísimo presupuesto? A la vista está que están muriendo poco a poco, ¿no? Esas carreras, o sea, tanto en educación, en lo que siempre se ha conocido como magisterio, hay menos modalidades ya, entonces, bueno, ahí no sabes si es que dices, es que es aglutina, es que no hace falta tanto, es que no hace falta... Bueno, no se sabe, ¿no? Por lo pronto estamos quitando gente que de alguna forma también sea maestra, o sea pedagoga, y que luego se especialice en una temática, ¿no? Que eso está teniendo otras, digo, repercusiones, ¿no? Al final nos encontramos también con gente que perfectamente cualifica en la materia, en el contenido, ¿no? Pero tenemos a un biólogo que acaba de acabar la carrera y que a los meses puede estar en un instituto impartiendo clase. Esa persona maneja el contenido, pero no maneja una clase, ¿no? No es profesora, no es profesora, no es enseñante, no sabe pedagogía. Y luego, o sea, en cuanto a la pregunta en el sentido de lo humanístico, la arte, es que evidentemente es parte de la cultura también, ¿no? Nos estaríamos olvidando de muchas otras cosas que quedarían a los hobbies, a lo... Al entretenimiento, ¿no? Claro, al entretenimiento o incluso, si me apuras, a quien se lo pueda permitir, ¿no? También, porque dices, es que yo, esto me gusta, esto me... y entonces, ¿cómo lo haces? Te enfrentas a otra historia que no tiene nada que ver contigo y luego esto... lo haces en tu tiempo libre o lo haces pagando o lo haces... Lo que ve Barbiana, desde luego, no es halagüeño, ¿no? a este respecto. No, hombre, en principio nosotros por eso nos planteamos... Este tipo de encuentros. ...que estamos haciendo, ¿no? A dónde estamos yendo, Y sobre todo porque entendemos que la educación es la base, ¿no? Claro. de la sociedad, ¿no? Y que ahora, evidentemente, además se está viendo más perjudicada, los últimos recortes que está habiendo están siendo ya brutales, las últimas consecuencias que está teniendo en los institutos, vamos, que es que estamos teniendo el arranque de curso ahora y ya hay institutos que están poniendo la voz en alza en el sentido de tenemos dos horas o tres horas o cuatro horas cada profesor más, los alumnos, tenemos 35 alumnos metidos en una clase que entendemos que eso, evidentemente, es tenerlos como borregos, no puedes atender a ninguna necesidad, no puedes... Entonces, ya hasta los mismos profesores estamos revelándonos, ¿no? Y están diciendo esto no puede seguir así, ¿no? Y ya para descansar de tanta tensión, ¿verdad? Y tanto ajetreo durante los días anteriores que hemos comentado aquí para cerrar tenemos ese broche que va a ser la bici gincana, eso sí, un broche también reivindicativo, ¿no? Porque si hablamos del uso de la bicicleta, vosotros con la marcha reverde, pues habéis puesto esa campaña que además el año pasado pudimos presentar aquí en Córdoba TV, nos habláis de recientes estudios, ¿no? Que hablan de cómo Córdoba está muy por debajo, ¿no? De donde debería tanto en el uso de la bici como en los puntos de carril bici como en las bicis públicas. Como en el fomento, ¿no? Como en la cultura de bicicleta, ¿no? Que es lo que estamos hablando. Nosotros, es una forma de continuar con esa campaña que ya tuvimos en su momento, que hacíamos una apuesta por las mil bicicletas públicas en la ciudad con sus correspondientes puntos. Fue algo que se quedó ahí en el tintero, que los chavales lucharon mucho, que hicieron estudios, que plantearon al ayuntamiento, que los mismos técnicos de medio ambiente, de infraestructura y demás, recibieron un proyecto hecho por los chavales al cual, bueno, pues palabras de algunos técnicos, fliparon con el proyecto, o sea, dijeron, pocas veces se ha presentado un proyecto, digamos, tan realista y tan, ¿no? En el momento de elecciones y demás, hubo quien cogió la palabra un poco ahí de las mil bicis, bueno, que sean doscientas, bueno, que sean, en fin, fue algo ahí que se usó durante un tiempo y que ahora mismo ha quedado en el olvido, ¿no? Aún así, nosotros, nuestra apuesta es que al menos a nivel ciudadano se pueda seguir, digamos, creando esa cultura de bicicleta, ¿no? Por todas las ventajas que entendemos que tiene medioambientales, incluso saludables también para personas individualmente, ¿no? Y luego, además, esta biciyincana pretende también ser un conocimiento de espacios alternativos que se están creando en la ciudad, ¿no? De espacios de participación y de espacios que también un poco cansados de este modelo que tenemos, ¿no? Que es un sistema también, pues, cada vez más devorador, Y un sistema capitalista que al final atiende a los que más tienen y a los que menos, pues, lo va dejando ahí, ¿no? Que este año estamos sumando muchas más historias de exclusión, ¿no? Como pueden ser también la escuela municipal o pueden ser muchas otras. Digamos que, bueno, pues, una forma de conocer qué espacios ciudadanos se están creando de por sí, se están organizando y se están autogestionando y están respondiendo, digamos, a una alternativa a este sistema, ¿no? En el que vivimos. La fiesta como, bueno, perdón, la biciyincana recoge varias experiencias y pretende también, digamos, poder financiar o poder alimentar un poco a esas experiencias, ¿no? Porque, finalmente, ya me adelanto, ¿no? Que supongo que esa biciyincana termina también con una fiesta que ya un poco es el cierre de la jornada, que ya es el broche y que es básicamente lo que va a permitir financiar un poco la jornada. Una comida popular, ¿no? Y se trata de un perón popular con su barra, con sus conciertitos y demás, organizados por el Mercado Social de Córdoba, ¿no? Que también está haciendo una experiencia ahora que está teniendo mucho auge que estamos ahí apostando, que creemos que es un proyecto que es realmente una alternativa a lo que tenemos a día de hoy y por la que podemos vivir y respirar también. Y, bueno, es una forma de darle también más difusión, Se va a encargar de organizar la fiesta, la tejedora y los fondos pues irán también un poco para esta asociación, ¿no? Para que podamos, que es una asociación que al final pues permite que cualquiera que se acerque tenga un espacio, tenga donde hacer una actividad, tenga, se están haciendo multitud de actividades culturales, sociales, políticas y, bueno, también es una apuesta que hay que reforzar, Y que nosotros en Barriana pues estamos ahí dentro de lleno. Por un lado ese trabajo que está haciendo el mercado social, ¿verdad? Con esa cara visible y además aquí tenemos que hablar de optimismo, ¿verdad? Porque nacía la tejedora hace unos meses, como quien dice, y la verdad es que ha tenido una acogida importante, ¿no? En la ciudad de Córdoba. Pues sí, estamos hablando de que inauguraba un día de diciembre del año pasado que empezamos con muy poquitos productos también, Y que empezó con una alternativa que se llevaba fraguando un poquito de hacía tiempo. En marzo empezamos también un poco con la campaña de socios que a fin de cuentas es algo que es fundamental para sostener el proyecto y, bueno, pues nos hemos visto respaldados, somos a día de hoy ya más de 140 socios que están apostando por ese proyecto. Entendemos que, bueno, que es por algo también, ¿no? Ya decimos que lo que ofrecen no es solo un espacio, una tienda, ¿no? Donde se pueden comercializar productos que de otra forma no tendrían que haber en el mercado, Como son productos de comercio justo, como son productos de consumo ecológico, productos de comercio local, de la zona, de cooperativas, productos artesanales y que a fin de cuentas lo que hacen es crear otro tipo de mercado, ¿no? Una economía alternativa y además siempre con la premisa intentamos que no sea una alternativa de lujo, ¿no? Es verdad que estamos intentando desmentir ese mito por ahí, ¿no? De que el comercio es justo, de que la economía alternativa pues es muy cara, es muy... Bueno, ahí estamos, creemos que dentro de la medida de lo posible evidentemente hay en algunos productos, nosotros no, ni siquiera, es un encarecimiento, pero si con eso lo que estás es pagando una dignidad en el trabajador o unos productos de calidad que no están siendo tan poco explotados por nadie ni en las tierras de nadie, ni... Claro, y además esto depende del consumo también, ¿no? Entendemos que es una apuesta, ¿no? Y que nos estamos encontrando cada día más en la tejedora, en el mercado social con productos de uso diario, ¿no? Que tenemos café, que tenemos detergente, que tenemos ropa, que tenemos... Y que a fin de cuentas es un consumo que se puede hacer habitual, ¿no? Y que... Bueno, es una cuestión de concienciación también, ¿no? Si queremos sostener otro modelo, evidentemente hay que apostar por eso también. Por eso decíamos, va a ser la gran corona de estas jornadas Educar es otra cosa, por un lado la bici, por otro lado este encuentro, esta comida popular, este perol, estamos en Córdoba, por lo tanto tiene que ser un perol, por supuesto que sí, y volviendo a la bici, pues va a ser también el reconocimiento de esos meses de trabajo por parte de los jóvenes que han estado en las plataformas de solidaridad de los IES, ¿no? De los institutos de enseñanza secundaria, que por cierto, terminan ahora, pero muy pronto comienza, ¿no? El nuevo curso, Claro, vamos, con relación con lo que dice David y Gincana, me estaba riendo porque además es el tercer intento que hacemos ya de David y Gincana, porque ha coincidido que este curso nos ha llovido y los chavales estaban ahí demandando y esperando, entonces bueno, hemos visto que podía ser dentro de la jornada con una actividad muy chula, ¿no? Y que también al final aglutina muchos colectivos que van a estar en cada una de las pruebas. Sí. Y luego, conforme a lo que tú decías, el proyecto de plataforma de solidaridad es un proyecto que sigue su curso. Es continuo, cerraba el 26, pero volvemos esta semana, ¿no? El día 4. Sí, bueno, o sea, nosotros digamos va con el curso escolar un poco, terminamos el campamento en junio y hemos retomado ahora en septiembre, de hecho esta semana pasada ha sido la primera que ya hemos tomado otra vez contacto con las plataformas, con los grupos de jóvenes y este jueves tenemos también la asamblea de inicio donde los chavales van a elegir los temas que quieren trabajar a lo largo del curso, ¿no? Que es un poco que será en la Casa de la Juventud y bueno, es donde definimos un poco el plan de trabajo del curso. Un plan de trabajo que viene acompañado también más o menos en esta época por la evaluación que hace Barbiana a cada curso de los resultados y de las iniciativas del curso anterior, ¿no? ¿Es esta evaluación este año positiva? ¿Qué os habéis encontrado? Bueno, este año pasado hemos trabajado con los chavales algo que nunca habíamos trabajado porque nunca se había prestado tampoco, que ha sido, imaginaros, todos los años de la Asamblea de Inicio se hacen en septiembre, octubre, el principio del curso, entonces el año pasado se respiraba un ambiente en el que los chavales veían un ambiente muy movido, ¿no? Decían, esto del 15-MKE, esto de lo llaman democracia y no la ves por qué, entonces, bueno, trabajamos desde un poco el origen de las crisis, de dónde venían, por qué había ocurrido, qué es lo que se había hecho también, un poco desde el gobierno para remediar esa crisis, los chavales tenían un montón de dudas y el gobierno y el gobierno cómo se conforma también, ¿no? Hablaban mucho de política, quiénes son los políticos, quiénes están ahí, qué es lo que hacen exactamente, entonces ha sido un año en el que nosotros hemos tenido que estudiar mucho como educadores, la verdad, porque ponernos a mirar todo el tema de democracia, los pilares básicos, los políticos, los cargos, quiénes están ahí, ha sido un año de estudiar y también ha sido un año que todavía ya relacionamos un poco la evaluación con lo que nos están dando ya los chavales lo que se respira, siguen, o sea, nosotros ya le hemos lanzado la propuesta de cuáles son los temas que un poco quieren abordar este año y después ha trabajado crisis, política y alternativas que un poco seguimos ahora y terminamos con la alternativa, siguen hablando de crisis, siguen hablando de esto que está ocurriendo, de recortes, pues claro, no deja de haberlo, entonces nos estamos planteando ya incluso que tenga que ser algo transversal y que paralelamente a los temas que estemos trabajando, pues estemos trabajando eso también a lo largo del año, de alguna forma ya inventaremos. Y además seguís ampliando, porque en noviembre de 2011 comenzabais con ese gas, ese grupo de arte social que ha tenido en los anales muy recientes de Barbiana del 20 al 23, si no recuerdo mal, efectivamente, un primer encuentro incluso. El gas nace como también una forma más de trabajar para la transformación, una herramienta que es el arte social, y una salida también donde muchos de los chavales que ya pasaron hace un tiempito por las plataformas que terminaron ese recorrido que dura en la etapa secundaria obligatoria, más que nada también, porque entendemos que hay momentos en los que se están desarrollando y después les invitamos a que formen parte del tejido social de Córdoba, a que participen, a que no se queden parados, a que no se olviden de este tiempo en el que se han estado formando y está haciendo ahora mismo una salida que está teniendo aceptación. El año pasado no sabíamos un poco por dónde iba a caminar el grupo y la verdad es que durante el curso ha respondido bastante bien. Es un grupo que se está, digamos, siendo muy autónomo, que está marcando un poco por dónde quiere ir y ahora están en este encuentro. Una de las cosas que hicieron fue la planificación, además de formarse también en técnicas que hay en herramientas. Bueno, pues con todas esas actividades que se han sucedido ya y lo que nos queda por vivir, porque decíamos el 11 de octubre que está aquí ya, que es el jueves de esta semana, no, del que viene, pues todas las personas que nos estén viendo que se pongan en contacto con Barbiana, que en la página web nos vamos a enterar absolutamente de todo y a ti, Javier, pues darte las gracias por haber estado aquí y a ti, por supuesto, y a toda la organización por acompañarnos hoy y protagonizar nuestra sección Participa. Pues nada, a ustedes por darnos cabida también y que esto pueda tener una repercusión importante, a ver si realmente nos cuestionamos. Interesante, desde luego, a esa invitación no se le puede decir que no, es una oferta que no se puede rechazar. Muchas gracias, Javier Portal, miembro de la Asociación Educativa Barbiana. Gracias.